Música Música 1, 2, 3, 4 Música 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 ¡Hurray! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, seguimos! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Concierto! ¡Muchas! Y a coger Y aquí A coger La casca Y a coger Y me cita Contando Y en que me hay más Que me hace tu maldad ¡Hey! Gracias por ver el video.